¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Viva! 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 ¡Cantilita todo tu distancia y metí 1, 2 y hígado! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Aquí está! se la venga pasando... vamos a sacar todas las firmenas vamos a poner el juego ahora tú repita 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 ya repita ya ahora bien bien se muere ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien la derecha! ¡Sácala de nuevo! ¡Vamos! ¡No, una caiversita! 1, 2, 1, 2! ¡Aca! ¡Tú te lo ganes! ¡Tú te quedo! ¡Mira a otro! ¡Apura! ¡Apura! ¡Apl arthritis! ¡Unو Deviento de la Aérea de Ti! ¡Bien la derecha! ¡Vamos! 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 Steven Granco Debbie ¡Gracias! 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 ¡Vamá! ¡Vamá! ¡Vamos! ¡Vamá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Acuántalo! ¡Vamos Sebas! Sebas, se recupera ¡Vamos, Seba, tira! ¡Cantumateément! ¡Vamos, se taca! ¡Vamos, Mué Republica, mué Order하시는 members má klassas! ¡Mucho querido computer! ¡Vamos, vamos, bien! ¡Vamos, tío! ¡Apuda, apuda, apuda! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío!